La función del editor del siglo XXI Sí que pensamos un poco que la función del editor del siglo XXI es crear una selección que pueda interesar al público y que se adhiera bien a su estilo y a la intención que tiene. Y hay mucho ruido, hay mucha información, entonces el papel del editor es servir de filtro quizá. Yo creo que a día de hoy piensas quizá en una editorial y ya estás pensando en un tipo de libro, ya sea la temática, ya sea el género. Por ejemplo, en nuestro caso concreto, a quien nos conozca tú dices Ganso y Pulpo y sabes que son cuentos del siglo XIX publicados en prensa y que es digital. Quiero decir, hay como unas palabras clave, ¿no? Unas acotaciones. Ahora todo con el mundo de Internet funciona con keywords, palabras clave, definiciones, pues está... Creemos que sí, que tienes que definirte un poco. Está claro que puede ser heterogéneo dentro de tu definición y tampoco tiene que por ser calidad o títulos o lugares. Solo decides tú. Tenemos variables muy definitorios como son las descargas o como actúan en las redes sociales nuestros lectores, por lo que es una relación muy directa. No negociamos con nuestros títulos. No hay negocio. Por lo tanto, no tenemos las preocupaciones típicas de un editor que se gana la vida con ello. Bueno, todo empieza en la hemeroteca. Gracias a la tecnología es hemerotecas digitales y es leer periódicos y periódicos del siglo XIX, ir recopilando información y también ir rescatando esos textos que nos llaman más la atención. Tenemos todos los que van hacia el catálogo, que son cuentos de narrativa breve, que vienen acompañados de una investigación al respecto de su autor, que por las características de nuestro catálogo y de nuestro proyecto son autores no canónicos, es decir, no son de los que se estudian en la escuela, son gente que no se lee a día de hoy o no habitualmente. Entonces, damos mucha importancia al proceso de investigación sobre estas personas, su tiempo, etc. Entonces, si sale, por ejemplo, un tema que nos llama mucho la atención, como de momento, bueno, el canguro boxeador o ya que el destripador en España, que el tratamiento que hacía la prensa, etc., pues tenemos una sección y vamos llevando para ahí. También hemos experimentado un poco con la literatura de entregas, con la sección de folletines. Económicamente es muy difícil llegar a estos estudios, que es difícil acceder a mucha gente que igual tiene un interés amplio en la literatura o que le podría fascinar la edición, no podría llegar porque para llegar al mundo de la edición estamos hablando ya de un máster universitario, no se puede acceder por un grado básico. Es aconsejable, pero creo que no es necesario. La formación es fundamental, se arregle o no. Formarse y estudiar es, además, un proceso continuo. Tiene que haber una formación constante, pero no tiene por qué ser canónica o universitaria. Con los autores, al fin y al cabo, lo único que necesitamos de ellos, aunque suene mal, es que lleven 80 años muertos. Que suena mal, pero bueno, es así, ¿no? Es un texto de dominio público, por lo tanto no hay trato con el autor. Y el medio digital, claro, nosotros cuando empezamos a plantear y desarrollar el proyecto, lo digital era... Sí, lo digital era... Era necesario totalmente, era... Exacto. Si no, no podía ser de otra manera. ¿Por qué? Porque la inversión es mínima. Encima es un proyecto de cultura libre, por lo tanto no vamos a pedir dinero, no nos vamos a remunerar tan siquiera. Necesitamos algo que el coste sea mínimo, pagar un dominio y un servidor. Bueno, el segundo lugar donde más nos leen y más nos siguen es en México, por ejemplo. Quiero decir, esto en papel no habríamos llegado a México de ninguna de las maneras, a pesar de llevar casi cinco años con el proyecto. A ver, tenemos uno que está muy descargado por encima de los demás, que es la compra de almas, pero realmente esto sucedió porque hablaron de él en un blog. Entonces, claro, hay una diferencia de mil descargas con respecto al segundo más descargado. O sea que... Es muy bonito porque así también ves cómo funciona la comunidad digital, que hay una comunidad, cómo influimos unos en los demás y cómo se crean redes. Así que creo que no es tanto una ayuda directa, que tendría que hacer, es mi opinión, hacia el sector editorial, hacia las editoriales, sino pensar un poquito más igual en los sectores, en que la gente tenga más horas libres, en que tenga posibilidad de leer y disfrutar de la lectura, en que... Es decir, no pensar tanto en ayudar a la editorial, sino el fallo que tienen la mayoría de editoriales, es falta de lectores. Hay editoriales que, si no soporto el público, no llegan para adelante y piensas, pero ¿para quién trabaja? Para el gobierno, para la editorial, pero esto toca ser realmente un producto para el público. Hacen falta y es necesario que estén ahí y, sobre todo, que piensen en acercar la cultura a la gente que tiene más problemas para acceder a ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!